les damos la bienvenida a este bello programa compartiendo la visión gracias por acompañarnos qué gusto tenerlos acá sintonizando este tiempo que vamos a estar compartiendo con todos ustedes por su sangre es una banda de rock alternativo de la ciudad de calama chile nace en el año 2015 y es fundada por el vocalista y líder jorge pérez la banda tiene un sonido característico con guitarras fuertes baterías marcadas y un bajo poderoso les presento a nuestros invitados por su sangre bienvenidos gracias muchachos por acompañarnos qué gusto tenerlos acá en el programa muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno mi nombre es ivana bello soy bajista y segunda voz de la banda por su sangre y estamos muy felices de estar aquí junto a ustedes por estos medios bueno mi nombre es sergio soy el sonidista de la banda gracias por la invitación gracias por esta entrevista dios le bendiga muchísimas gracias sergio qué gusto tenerlos acá hablando de su música hablando de la agrupación de la banda que nos pueden decir bueno como ya dijo usted somos una banda de rock alternativo en un mundo con letras cristianas también en un mundo que a veces no encaja mucho este género más más que nada en el mundo cristiano pero hemos estado ahí con una visión más que nada para afuera de la iglesia para como evangelista por si se puede decir así para ir trayendo gente a lo que es el reino más que nada y esa es la meta principal de por su sangre y por eso los estilos que tenemos como grupo de rock sergio cómo comienza la banda comienza por allá por el año 2015 con una agrupación diferente en sí jorge líder iván espinoza había otro baterista no me acuerdo el nombre y otro otro bajista que era el elías y había un tecladista igual que también ya dejaron de pertenecer a la banda pero se inició con otro 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 integrante la banda actual está conformada por iván abello el que está acá presente mi amigo iván moncho jorge pérez juan hurtado y olguer araya que son los guitarristas el baterista pero está interesante nosotros pensamos en el 2015 ya hace muchos años haciendo bueno en mi área haciéndole sonido en vivo la acá en la plaza principal de la ciudad acá en el norte de chile vivimos en pleno desierto es súper árido acá el desierto más árido del mundo para dar un poco más características de mi ciudad y acá se formó por su sangre una banda muy 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 bendecida en el sentido de hacer rock de hacer música y es interesante el estilo mucho no 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 le no le a ver como que le llama la atención el que hablemos de dios en las palabras en las letras en medio de la música y eso es es como el enganche que tenemos nosotros como por su sangre esto fue esto comenzó en 2015 con esos cinco integrantes que ahora ya le mencioné los no integrantes maravilloso no hay lugar mejor es uno de los temas que vamos a traer a conversación iván que nos puedes decir de este tema en particular bueno no hay un lugar mejor tiene una letra de esperanza y que puede llegar a gente tanto del mundo cristiano y del mundo secular como se le llama es una canción que nos ha dado muchas alegrías de hecho hemos ganado premios con esa canción hemos estado ahí bueno está el videoclip en youtube ahí están los integrantes que mencionaba Sergio algunos como toda banda han ido cambiando los integrantes hasta llegar a la formación que somos hoy y bueno con esta canción hemos ganado como les digo premios ganamos un Fox Music USA el año 2019 nos ha traído muchas alegrías y es como nuestra nuestra canción de batalla por así decirlo siempre está ahí en nuestros playlists en nuestras presentaciones siempre está y a la gente le gusta mucho así que es como nuestra canción nuestra canción más querida por así decirlo ahora Sergio Iván ¿cómo ha sido el ambiente secular trayendo una banda cristocéntrica? ¿ha marcado la diferencia? ¿han sentido lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes y como agrupación de que sí están marcando la diferencia? Sí, sí yo podría hablar más o menos de lo que ha significado tocar en ambientes seculares y Sergio podría hablar de lo que ha significado para nosotros bueno hemos tenido bastante respeto de otras bandas siempre llegamos a lugares donde no son lugares cristianos donde siempre estamos tocando y la gente sabe que somos cristianos y al principio siempre hay como un prejuicio un pequeño prejuicio un pequeño ¿qué onda? estos cristianos y todo pero cuando estamos en el escenario y explotamos en energía y todo lo que hacemos después siempre se acercan a felicitarnos a decirnos no pensé que eran así no pensé que se movían así siempre nos pasa que dicen transmiten algo que no puedo explicar pero es una energía extraña y bueno nosotros como creyentes sabemos lo que es que es Dios a través de nosotros pero ellos no pueden explicarlo entonces siempre nos felicitan y nos dicen me gusta la energía que transmiten cuando están tocando y para nosotros eso ya es es ganancia para nosotros ya es algo lindo que suceda eso en la parte bueno yo lo veo más de atrás así como el backstage de la banda más de la de la posición del público o de los oyentes y la banda tiene un golpe y un sonido que llega a las personas con su estilo música pero siempre como decía repito lo que dice Iván al final entregamos un mensaje y eso es lo que muchas veces llama la atención y siempre como también lo decía Iván se acercan a hablar con nosotros ustedes son diferentes son me traen recuerdo de banda cristiana antigua de rock como Striper como Guardian en sí nos llegamos con un mensaje diferente y eso es lo bueno que se llega a las personas de una manera musical pero otra vez con un mensaje de Dios y es el Espíritu de Dios que también nos mueve a llegar a las almas a través de este de este género musical ¿cómo ha sido la influencia musical en el ámbito secular donde ustedes se presentan trayendo ese gran mensaje de parte del Señor siendo cristianos ¿cómo ha sido esa influencia en medio de todos los ¿cómo se llaman? bandas digo yo de rock que habitan y que acumulan bastantes seguidores en cuanto a la banda cristocéntrica que trae ese tipo de música rock por lo general ellos lo ven también como un mensaje de esperanza letras positivas también nos ha pasado que nos han dicho que nuestras letras les causan algo positivo y yo creo que ellos lo ven así también les llega como algo distinto que les trae letras positivas y esperanza porque por lo general estas letras que cantan estas personas son de cosas negativas o cosas un poco más oscuras que quieren expresar entonces llegamos nosotros con un estilo de música potente pero con letras más positivas y que hablan de esperanza que hablan de no tener miedo de seguir adelante y claro les llega de otra forma desde otra perspectiva a sus vidas y seguimos ahora sin miedo es otro de los temas en particular me encanta la música de ustedes porque es una música de rock pero es una música que se escucha la letra se disfruta el mensaje se puede percibir lo que el señor está hablando y lo que el señor está diciendo para la juventud y para toda persona que le encanta este género de música en particular sin miedo es una es un tema bien fuerte bien musicalmente un poco más diferente a lo anterior que veníamos trayendo del primer disco es un poco más intenso pero yo lo veo por el lado mío técnico para muchos encuentran difícil hacer que suene bien una banda con tres guitarras eléctricas son tres guitarras eléctricas un bajo y una batería pero se puede lograr se puede hacer y sí sin miedo es una de nuestros últimos singles y ha sonado mucho y a muchos les ha gustado el tema la letra el ritmo la música la guitarra el tridente la batería fuerte los bajos también poderosos sí sin miedo es uno de los temas favoritos igual mío como sonista de la banda a mí me encanta hacer estas preguntas porque la audiencia tiene que conocer mucho de este género en particular porque es un género que no todo el mundo como que recibe o abraza por el hecho de la música tan fuerte las melodías son bastante potentes pero no obstante son músicas que traen un mensaje importantísimo para todos nosotros han podido abarcar otras edades otras personas no tan solo la juventud pero también a toda persona que tiene en diferentes etapas de su vida diría yo sí sí la verdad por su sangre abarca tanto niños como gente más de nuestra edad más jóvenes y también gente mayor tiene esa facilidad ese rango de poder abarcar ciertas edades a veces nos están mandando videos de sus hijos padres nos mandan videos de sus hijos tocando nuestras canciones rockeando saltando cantando y son cosas que nos llenan el alma ver como las generaciones más pequeñas también valoran nuestra música y le está llegando a ellos también a los niños y bueno la gente mayor también también nos escucha como decía Sergio nuestro primer disco yo creo que es más universal puede llegar a todos los oídos ahora nuestro segundo disco como también mencionó mi amigo sonidista aquí Sergio viene con un sonido distinto vamos a esperar que les guste también y bueno sin miedo nuestro primer single de nuestro segundo disco así que más o menos por ahí va el sonido del segundo disco pero abarca varias edades Iván y Sergio les tengo una sorpresa tenemos hace unos cuantos programas un dúo humorístico líbranos del mal vamos a ver que nos traen en este programa que tal queridos amigos de OM Radio ahí todos compartiendo la visión acá estamos nuevamente y hoy un nuevo día un nuevo pensamiento nos levantamos con esto del tema del miedo como que a veces convivimos un poco con el miedo pero lo peor de todo es que empezamos a hacerlo parte de nuestra vida claro lo hacemos parte como del caminar diario como si fuera algo normal tener miedo a algo o alguna situación sí y nos quedamos ahí y decimos ya directamente no eso no lo hago porque tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo entonces vamos a ver estos ejemplos de tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo ¿cómo estás? la verdad que me sorprendiste con esta invitación no pensé no, no igual o sea ¿también? sí te noto medio estamos muy sudados muy transpirados son las meninges ¿ah sí? sí escúchame pero bueno ¿para qué me invitaste acá a tomar este café y eso? ¿qué querés? te voy a decir para que te invité por el amor de Dios me cuesta tanto hablar y declararme el amor a mi chica es la mujer que siempre quise para siempre y no puedo decirle porque no no me sabe las palabras bueno te lo voy a decir decímelo sí, dale quiero saber te lo voy a decir sí porque el café estaba de oferta dos por uno ah ah querías aprovechar la promo y no quedarte solo tomando dos cafés claro sí sí era eso y está bueno además tengo tengo una flor para regalarle y no me animo no me animo no me animo yo la corté la flor del monte más alto pensando en ella y me jugué la vida se lo voy a decir se lo voy a dar tengo algo para darte sí esa flor ¿qué haces con una flor? ¿alfredo? no, vino volando y se me clavó acá ¿entendés? ah pero está buenísima esa flor no, no, no sirve no sirve ay, me tiraste no sirve ¿tocamos el dos por uno en café? dale, dale bueno no va a quedar otra voy a tener que salir a comprar leche me quedé sin leche voy a tener que salir al mundo pero bueno vamos de a poco no me va a pasar nada es un toque voy compro la leche vuelvo no pasa nada ¿sí? es rapidito rapidito me protejo bien me pongo todo lo necesario para enfrentar el mundo voy voy y vuelvo voy y vuelvo aquí no me alcanza la oreja voy y vuelvo es un minuto es un minuto leche leche vas hola dame leche hablo poco y vuelvo vamos tío ahora sí te he preparado lista para salir hola que tal señora que andas buscando leche descremada ¿eh? leche ¿eh? leche descremada ¿qué? no me digas que no me entiendas no me entiendo no señora leche leche descremada por favor rápido estos son algunos de los tantos miedos que nos surgen durante la vida que nos impide crecer que nos impide avanzar y si te impide crecer y si te impide avanzar no está bueno para nada está bueno ¿y cómo echamos todo ese temor? con el perfecto amor que viene del cielo y ahora estoy pensando que los chicos de Por su Sangre tienen un tema que se llama Sin Miedo escuchalo ¿qué momentos difíciles ustedes han tenido que atravesar? ¿qué reto han tenido que vencer para poder hacer lo que más ama y lo que les apasiona a ustedes que es la música rock? los primeros retos lo más difícil es el prejuicio a seguir un sueño a seguir tu sueño siempre la gente está diciendo eso es infantil eso no tiene sentido de la música no se vive es un hobby yo creo que esos son los primeros obstáculos que uno tiene que ir sorteando para seguir su sueño y su llamado más que nada en lo que en Dios lo que Dios te llamó a hacer mucha gente se levanta diciendo que no que no se puede que ya esas cosas son infantiles que son sueños que no deberíamos tener y la verdad es difícil es difícil sostear esos primeros obstáculos y muchos se quedan en el camino pero cuando uno logra seguir uno ve también la mano de Dios ahí ayudándote en el camino al menos para mí para mi opinión ese ha sido uno de los obstáculos más grandes que he tenido que sortear ahora Sergio les dirá el suyo bueno yo creo uno de los obstáculos más grandes que hemos tenido es quizá el apoyo de la comunidad de iglesia a nivel local porque nosotros como banda de rock muchas veces no somos para tocar dentro de una iglesia de hecho olvídelo si no han invitado a tocar dentro de una iglesia es como imposible quizá ha pasado unas pocas quizá una vez para mí o dos veces ha pasado eso que podía hacer sonido dentro de una iglesia a la banda pero de por sí nuestro género es para estar en lugares seculares para poder atraer a las personas para poder traer el llamamiento a las almas que necesitan de Dios quizá se han alejado por algún otro motivo por desilusiones Dios nos mueve a hacer eso quizá ese ha sido como nuestro obstáculo que quizá recibir un poco más recién un apoyo más general de la iglesia acá me refiero a salir de ese paradigma de estar cerrado entre cuatro y poder salir a evangelizar eso ha sido como lo más dificultoso lo más podríamos decir lo más 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 menos que son cerrados pero si nos cuesta entrar si nos cuesta convencer a los pastorales si nos cuesta convencer a las congregaciones de que hay un apoyo que se necesita un apoyo y es así como el mayor obstáculo que hemos tenido como recibir el apoyo el recibir el general apoyo de las iglesias o del mundo cristiano Por ser una banda roca A veces muchos nos estigmatizan No, que ustedes son de esa música De puros tarros, tarros, tarros Y no ven El mensaje O no ven A quién estamos tratando de llegar Porque hay mucha gente dolida que ha salido a la iglesia Y quizás con nuestra música Ha podido llegar A En Iquique, en una ciudad acá en el norte De Chile, también nosotros fuimos invitados A una sesión en Mita Y después del show Después del espectáculo Se acercaban personas Oh, genial, suenan muy genial Y quién iba a pensar Decían que en este lugar Con esta música, me iban a hablar de Dios Entonces Nosotros llegamos con un mensaje Y por una persona Que escuche el mensaje Y se pueda arrepentir Más que pagado, más que feliz Bueno, Iván y Sergio Aquí tienen las puertas abiertas Cuando estén en Miami Aquí pueden venir con su banda Y pueden tocar El rock music Aquí no hay problema ninguno Yo creo que Dios le ha dado Esa linda bendición Ese talento Y tenemos diferentes géneros Diferentes gustos Dios los creó todo ¿Por qué no disfrutar De cada uno de ellos? Si es creación del Señor Más para bendecirlo Y glorificar su nombre ¿Cómo se ven ustedes De aquí a unos años? ¿Qué tienen proyectado? ¿Qué es lo que hay nuevo En este año? Bueno Tenemos pendiente Una gira por Argentina Estamos ahí todavía Esperando este tema Del virus Que nos permita Ir de gira También tenemos Visto el segundo disco ya Estamos ahí trabajando Produciendo el segundo disco Y lo importante Yo creo es Esto Lo de la gira Más que nada Porque nos permite Estar cerca con la gente Nos permite Tener conexión Con las personas Eso es lo que más Me gusta a mí De estar en Por su Sangre Que después de tocar Siempre Bajamos del escenario Para compartir con las personas Conocer gente Poder llevar Algún mensaje positivo Poder dar alguna palabra Etcétera Entonces yo creo que Para lo que tenemos Más importante Sería la gira por Argentina Que nos va a permitir Conocer gente Y estar ahí Con ellos Ahí donde Donde hay que estar Sí Quisiera también mencionar A un importante Integrante de la banda Quizás También Al igual que yo Estamos detrás de la banda Pero es Claudio Ibarra Nuestro manager El cual hizo posible Esta entrevista Claudito Saludos Y queremos bendecirte A la distancia Nuestro Nuestro manager Que es Claudio Nos estaba consiguiendo De hecho Teníamos preparado Toda una gira En febrero Por la costa atlántica Por su sangre Y En Argentina Buenos Aires Hacia el sur Hacia el norte Y Con todo esto De la pandemia Cerraron los aeropuertos Cerraron todo Pero eso está pendiente Eso es lo que tenemos Pendiente Cuando esto se acabe Nosotros salir A hacer gira Hacernos más conocidos Acá por Chile Igual Pero De primero Ya tenemos Agendado una gira Por Argentina Muchas felicidades Vamos a estar Apoyándoles a ustedes En la música También orando Por ustedes Para que esas puertas Sigan abriéndose Ahora yo quisiera Que den un mensaje Antes que nos despidamos Del programa Que nos pueden decir En esta oportunidad Bueno yo Quiero decir Que sigan sus sueños Sus llamados Seas creyente o no Sigue Sigue tu sueño Dios te creó Con un propósito Más allá De lo que estás Haciendo ahora No te dejes Influenciar Por las personas Que a veces Vienen con mensajes Negativos A decirte Que eso ya no se puede Que eso es tonto O la tristeza La misma tristeza Que a veces viene Y el dolor Nos abraza Y no nos deja ver El propósito Que tenemos Yo creo que hay que Seguir Sí o sí Con dolor O sin dolor En el alma Hay que seguir Tratando Porque algún día Sigue Sigue con lo que fuiste Sigue con lo que fuiste creado El mensaje El mensaje sería Sigan sus sueños Como decía Iván Luchen por ellos Yo Pasaron años Años Yo estudié esto Hace muchos años El señor fue abriendo las puertas Y el señor me concedió El ser sonista De una banda De una banda De cristiana De rock cristiana Un estilo música Me encanta Sigan sus sueños Que el señor les bendiga Saludos a los chicos De la banda Que están viendo Las entrevistas A Claudio A la distancia Igual Un gran abrazo Y que el señor Les bendiga A todos A todos A todos Que vean esta entrevista Que el señor les bendiga Decirle que Dios les ama De una u otra manera Dios está usando Moviendo las cosas Para que El evangelio de Cristo De Dios Sea masificado A través de las naciones Y un estilo de nosotros Es la música Eso es lo que estamos haciendo Proclamando a Cristo Muchísimas gracias Iván Muchísimas gracias Sergio Muchísimas gracias A todos ustedes Sigan sus sueños Que nada Los tenga Sostenidos O que exista Ningún obstáculo Que ustedes nos puedan vencer Sigan sus sueños Los bendigo Sigan en las redes sociales A OVMRadio Ahí tienen su casa Visiten nuestro sitio web Ahí van a poder conocer Mucho más De Iván De Sergio Y por su sangre En www.ovmradio.com Ahí tienen casa Nos vemos En la próxima edición De este bello programa Compartiendo la visión Para ti Para mí Para todos Bye bye Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción De Ilén Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVMRadio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión OVMRadio 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 OVMRadio